Vámonos con otra cosa porque tú sabes Jesús que ahorita se está viviendo un momento político durísimo en nuestro país y en el mundo también. Ayer estaba viendo que en Estados Unidos estaba todo... Taquear. Sí, sí, sí. Bueno, en México porque se han destapado muchos de estos videoescándalos, ¿no? Donde... Revivieron, ¿no? Viene la segunda temporada. ¿Te acuerdas que fue como 2005 los de Bejarano, no? Los de Bejarano que pusieron a muchos tras las cuerdas, ¿no? A Rosario Robles en aquel momento. La novia de Ahumada, ¿no? Ajá. La verdad es que en aquel momento fue todo un escándalo y ahora están reviviendo estos videoescándalos donde vemos a políticos aceptar dinero. Es que el poder de la nostalgia. Es que no han dejado de ser unos corruptos, ¿no? Ese es el problema. No más que no los habían grabado. Bueno, entonces en las redes sociales esto ha provocado reacciones de los famosos, que es lo que nos concierne a nosotros. Que muchos famosos han estado a través de redes sociales externando diferentes puntos de vista. Como por ejemplo, Pedrito Sola. Fíjate, Pedrito Sola ha estado publicando también mensajes y publicó lo que estamos viendo en la pantalla. Escuché esta frase en un programa de análisis político entre varios connotados periodistas. El cochinero que es la política en México. Y efectivamente, eso es siempre. Y cuando descubren a los malhechores con las manos en la masa, estos niegan todo. ¡Uleros! Por dos. Y entonces Lalo España le dijo, ¡Suscribo! Claro, más lejos. ¡Uleros! ¡Re uleros! Y re contra uleros. Por tres. Precisamente hoy se desata un nuevo cochinero con el caso Lozoya y toda la bola de ratas. Es una sucursal de Teresa de Calcuta que les crea su madre. Al fin que no tienen. ¡Oh! Muy bien. Tú muy bien, Lalo. Y tú muy bien, tío Pedrito. Y luego... Es que lo que... Dicen lo que todos pensamos, ¿no? Pues sí. Pues sí, porque es realmente... Porque pues nos están robando, ¿no? Están robando a un pueblo. Ese dinero que se ve en los videos no salió de sus cuentas del banco. Bueno, sí del banco, pero de lo que le roban a los mexicanos. Hay que ser honestos. Pues sí, exactamente. Este... Dicen que ¿por qué hablamos de política? Pues porque estamos hablando de espectáculos. Y porque sí, porque ¿qué tiene? Porque nos afecta, ¿por qué no? Exacto. Y porque son famosos de los que estamos hablando. ¿Y qué le hace? La señora de los jitomates dice, den like, mi señora. Usted cuando se manifiesta, lo hace de una manera bien bonita. Den like. Muchas gracias. Esa frase me cae tan mal. Debo decirles, ¿eh? Me cae muy mal cuando te pregunto que ¿por qué hablas de política? Pues porque también pago impuestos. Porque nos da la gana. Y porque puedo. Porque nos interesa lo que está pasando en el país. Y a nuestros faranduleros también les gusta. Exacto, porque a ustedes les perjudica. O sea, si quieren vivir en una, en una, este, ¿cómo se dice? En una casa rosita y de cristal. Pues no. Aquí no es el programa. Oye, Mauricio Mancera, entonces dice, qué hinche vergüenza la política de nuestro país. Para donde uno voltee es un nido de ratas. Dice Mauricio Mancera. Enfurecido. Pero luego siguió enojado porque alguien le publicó igual que las televisoras. Ajá. Y pues, ¿estás de acuerdo que qué tiene que ver lo que está poniendo Mauricio Mancera con el trabajo de las televisoras? Además, ni que fuera Azcárraga, ¿no? Para reclamarle. Entonces, es Mauricio Mancera, un conductor. Y Mauricio contestó, Si no te gustan las televisoras, que son empresas privadas, busca otras opciones. Con el gobierno no podemos hacer nada.